Y yo te adoraré una eternidad Cariño que nació de la nada Sin saber se convierte en sublime obsesión Te quiero y no puedo negarlo El cariño que siento Es cariño inmortal Es cariño inmortal Es cariño inmortal XHMR La Morenita 88.7 FM Tu radio Escúchanos en internet Por www.spriaker.com Diagonal Shop Diagonal La Morenita Transmitiendo para todo el mundo Desde Romita, Guanajuato, México Búscanos en Facebook Teléfono de cabina Cuec 32 107 1146 Feliz domingo amigos Estás escuchando Radio La Morenita Tu radio Radio La Morenita 88.7 FM Continúa en sintonía de Radio La Morenita Tenemos a Chayito Valdés Besos y copas Chalale conejito Bonito Me dices Que tú ya no me quieres Que el mundo y los placeres Te importan más que yo Por eso Desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino Que todo terminó Prefieres bailar en las cantinas Radio La Morenita 88.7 FM Y ahogar la desilusión Que todas las hembras que te amaron Y luego te dejaron Herido el corazón Comprendo No tienes tú la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión Fue un hombre Quien tu alma no lo olvida Quien te arrastró en la vida Hacia la perdición Perdona Perdona Que te haya molestado La voz De un hombre honrado Que juró No volver Tus besos Y copas He pagado Y adoro No hay nada Radio La Morenita 88.7 FM Corazoncito Corazoncito No tienes tú No tienes tú la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión Fue un hombre Fue un hombre No hay nada No hay nada Que perder Radio La Morenita 88.7 FM Nuestro querido José Alfredo Jiménez Nos interpreta Camino De Guanajuato Sigue en sintonía De Radio La Morenita Tu radio No vale nada La vida No vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Bonito León Guanajuato Su feria Con su jugador Allí se apuesta la vida Y se respeta Al que gana Allá en Meleón Guanajuato La vida No vale nada Túpale cansados Con nada Camino de Guanajuato Que pasas Por tanto pueblo Radio La Morenita 88.7 FM No pases por Salamanca Que allí me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas No pases porque me muero El Cristo de tu montaña Del cerro del cubinete Del cerro del cubinete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña Del cerro del cubinete Camino de Santa Rosa La Sierra de Guanajuato Allí no más Tras Lomita Se ve Dolores Hidalgo Yo allí me quedo Paisano Allí es mi pueblo Adorado El Cristo de tu montaña Para que mi alma Se acercara más a ti Luz le darías A mi corazón entero Pues hace tiempo Pues hace tiempo que espero Por brindarte mi pasión Si tu quisieras Conocer mis sentimientos Le darías vida a mis sueños Y a mi grande ilusión Y a mi grande ilusión Si tu quisieras Ya verías que soy sincero Porque sé bien que te quiero Pero adijo el corazón Yo lucharé Por verte siempre sonreír Porque en la vida A mi lado Seas feliz Si tu quisieras Conocer mis sentimientos Le darías vida a mis sueños Y a mi grande ilusión Y a mi grande ilusión Si tu quisieras Ya verías que soy sincero Porque sé bien que te quiero Me lo ha dicho el corazón Radio La Morenita A tu radio Yo lucharé Yo lucharé Por verte siempre sonreír Porque en la vida A mi lado Seas feliz Si tu quisieras Si tu quisieras Conocer mis sentimientos Le darías vida a mis sueños Y a mi grande ilusión Si tu quisieras Ya verías Ya verías que soy sincero Porque sé bien que te quiero Me lo ha dicho Me lo ha dicho el corazón Al oír la cumbia Pienso en mi nagallita Pienso que sé mi ritmo Y su sonrisa pura Me hace feliz Al oír la cumbia Pienso que sé mi ritmo La necesita Su sencillez Emite dicha Mi alma Y su sonrisa pura Me hace feliz Bien que sabe bailar Que ritmo gozar Y mi mente al volar Me parece mirar A mi nagallita Radio La Morenita Yo le agradezco a Dios Por ser tan bonita Radio La Morenita Tu radio Como te quiero Mi nagallita Y que sabe bailar Este ritmo gozar Y mi mente al volar Me parece mirar A mi nagallita Y que sabe bailar Este ritmo gozar Y mi mente al volar Me parece mirar A mi nagallita Soy tan feliz Soy tan feliz amor Al verte certita Yo le agradezco a Dios Por ser tan bonita Radio La Morenita Radio La Morenita 88.7 FM Como quisiera tenerte Ahora que siento Ahora que siento Tanta nostalgia Como quisiera escucharte Esas palabras Que me hacen falta Pero el destino Ha cambiado Mis ilusiones Por decepciones Por decepciones Y aunque la vida Se alarga Ya no han de unirse Nuestros corazones Radio La Morenita Tu radio Y pensar que ya eras mía Y mi alma Te entregué Una noche se ha marchado Y esa noche Te besé Hoy me invade la tristeza Y la llevo Muy dentro de mí Y recordando tan solo Que te tuve Y te perdí Ay Y pensar que ya eras mía Y mi alma Y mi alma Te entregué Una noche se ha marchado Radio La Morenita Tu radio Y esa noche Te besé Hoy me invade la tristeza Y la llevo Muy dentro de mí Y recordando tan solo Que te tuve Y te perdí Radio La Morenita 88.7.7M 88.7M Hoy que no estás a mi lado Siento una inmensa soledad Presiento que jamás volveré a verte Y eso me lastima, me hace llorar Siento que mi vida se está acabando Y que no te veré ni en la eternidad Radio La Mornita, tu radio Tanto era el amor que me tenías Que es difícil ver la realidad Me siento solo, solo, solo Como no me había sentido Como nunca me sentí Me siento solo, solo, solo De mi vida nada queda Tu recuerdo es mi vivir Siento que mi vida se está acabando Radio La Mornita, tu radio Y que no te veré ni en la eternidad Tanto era el amor que me tenías Que es difícil ver la realidad Me siento solo, solo, solo Como no me había sentido Como nunca me había sentido Como nunca me sentí Radio La Mornita 88.7 FM Es triste imaginar Que un día me dejes Pensar que tu amor no Me pertenece Me pertenece Difícil es vivir Sin tu ternura Vivir sin tu calor Sin tu dulzura Ahora que la soledad Está tan viejos de nuestras vidas Yo te pido corazón Evitar las despedidas Porque aquí En nuestro amor Esas son cosas prohibidas Ahora que tú estás conmigo Yo te pido Que nunca vayas a dejar este Nuestro nido Tú sabes que hoy lo más hermoso Es amarnos Y ahora lo más doloroso Sería separarnos Radio La Mornita Tu radio Es triste imaginar Que un día me dejes Pensar que tu amor no Me pertenece Me pertenece Difícil es vivir Sin tu ternura Vivir sin tu calor Sin tu dulzura Radio La Mornita 88.7.7 88.7.7 88.7.7 88.7.7.7 Que lindos los momentos Que he pasado Contigo Contigo Todo es felicidad Me pierdes En tu mundo De colores Me gusta Ese cariño Que me das Con esa Tu sonrisa Tan sincera Ternura Que refleja Tu mirar Conviertes Conviertes Tu figura En una niña Y a veces Sientes Ganas De llorar Y es que Llevas en tu ser Un hermoso corazón Todo tú me lo haces ver A manera de ilusión Eres La canción Que me gusta Respuesta La pregunta De lo que es El amor Eres Como la mariposa Que ha llegado A la rosa A alegrar Su color Bonita Con esa Tu sonrisa Tan sincera Ternura Que refleja Tu mirar Conviertes Tu figura En una niña Radio La mornita Tu radio Y a veces Sientes Ganas De llorar Y es que Llevas en tu ser Un hermoso corazón Todo tú me lo haces ver A manera de ilusión Eres La canción Que me gusta Respuesta A la pregunta De lo que es El amor Tenemos a Lola Ventran Con su éxito Paloma Negra Ya me canso De llorar Y no amanecer Ya no sé Si maldecirte O por ti Rezar Tengo miedo De buscarte Y de encontrarte Donde me aseguran Mis amigos Que te va Hay momentos En que quisiera mejor Rajarme Pa' arrancarme Ya los clavos De mi pena Pero mis ojos Se mueren Sin mirar Tus ojos Y mi cariño Y mi cariño Con la aurora Te vuelve a esperar Ya agarraste Ya agarraste Por tu cuenta Las parrandas Paloma Negra Paloma Negra Paloma Negra ¿Dónde ¿Dónde Andarás? Andarás? Ya no juegues Con mi honra Parrandera Si tus caricias Deben ser mías De nadie más Paloma Negra Y aunque te amo Que estoy muriendo Por irlo a buscar Y agarraste Por tu cuenta Las parrandas Por retenerte Grupo Bronco Me cuesta Creer Que no es mentira Que estás aquí Después de tanto tiempo Si hay cosa Que yo daba Por perdida Es que un día Volviéramos A vernos Yo quiero saber Hoy de tu vida Que fue desde el momento En que partiste Dime si te ha sanado Bien la herida Si eres feliz Como dice la gente Te digo la verdad Y alegra verte Que no daría yo Por retenerte Y es que nunca pude Dejar de amarte Fracasó el intento Por olvidarte Me asignado estaba A vivir sin ti Pero llegaste Deja que me embriague Con tus caricias Con tu pecho abierto Cierra mi herida Bríndame los sueños Que me negaste Hazme feliz Yo quiero saber Hoy de tu vida Que fue desde el momento En que partiste Dime si te ha sanado Dime si te ha sanado Bien la herida Si eres feliz Como dice la gente Te digo la verdad Me alegra verte Que no daría yo Por retenerte Y es que nunca pude Dejar de amarte Tratazó el intento Por olvidarte Resignado estaba A vivir sin ti Pero llegaste Pero llegaste Deja que me embriague Con tus caricias Con tu pecho abierto Cierra mi herida Bríndame los sueños Que me negaste Hazme feliz Y es que nunca pude Dejar de amarte Tratazó el intento Por olvidarte Resignado estaba A vivir sin ti Pero llegaste A continuación Escucharemos A enchar Rabitia Por una mujer casada Por una mujer casada Me dicen Que de morir Mentira No me hace nada Si ella Me quiere seguir Para borrarle El intento Yo me la voy A llevar A pasar La temporada Luego Se las vuelvo A tarar Vende negra Consentida Recelo No tenga ya Si yo he de perder La vida Dispuesto Dios Lo tendrá A mí no me espante El sueño Que me quieren Asustar No la consoló Su dueño Yo la vengo A consolar La suerte A los dos Nos toca Piensa Solo en mi Querer Tu marido Ya no sopla Tú irás A ser Mi mujer Por una mujer Casada Me dicen Que de morir Mentira No me hace nada Si ella Me quiere Seguir A continuación Escucharemos A Jorge Negrete Con esto Que se llama Ojos Tapativos No hay ojos Más lindos No hay ojos Más lindos En la tierra Mía En la tierra Mía Que los Negros De la tapadilla Miradas que matan Miradas que matan Dolientes pupilas Dolientes pupilas Noche Cuando duermen Luz cuando Nos miras De noches De luna Perfume de azales En el cielo Estrellas Y tibios los aires Y tras De la reja Cubierta de flores La novia que espera Temblando De amores De amores Al ver Esos ojos Que inquietos Esperan Apagan sus luces Las blancas Estrellas Los aires Esparcen Aromas Mejores Y todas Las flores Sucian De amores De amores De amores Por una De amores Miradas De tan Lindos Ojos Estrellas Y flores Padecen Los aires Suspiran El cielo El cielo Se apaga Y en el alma El alma Apaga La queja De amores Pa' que me sirve La vida Lucha Reyes Pa' que nos sirve La vida Pa' que nos sirve La vida Pa' que nos sirve La vida Cuando se trae Amargada Yo la cambio Por tequila Yo la cambio Por tequila Que pa' mi No Vale Nada Me van A pegar El mar Me van A pegar El mar Me van A pegar El mar Va Llega El loco Y ya Que al cabo Yo sé llorar Al cabo Yo sé llorar Pero no más Que te aguanto Yo quiero que haces pendientes Yo quiero que se afiguren Los ceros de esta imagen Es que soy malogra Venido Me quepo porque me duele Y ya me herido Me rajo Pues me debo Retendido Me voy por otro camino Me voy por otro lugar Me voy por otro sendero Solito Por la vereda Si a ti No quieres No quieres En la vera Yo te voy a Trabajo Yo te puedo Ahí en la frontera con Venezuela hay una indiesita Es chiquita y bonita, está solita y nadie la consuela Ahí en la frontera con Venezuela hay una indiesita Es chiquita y bonita, está solita y nadie la consuela Y yo le di mi amor al cambio de su cariño Por eso los indios ahora me guardan rencor Yo le di mi amor al cambio de su cariño Por eso los indios ahora me guardan rencor Yo le di que así, yo le di que así Que en mi tierra mexicana Una venezolana también puede ser feliz Yo le di que así, yo le di que así En mi tierra mexicana, una venezolana También puede ser feliz Cuando me venía con mi despedida Yo le di un beso Le di que yo regreso porque te quiero, vidita mía Cuando me venía con mi despedida Yo le di un beso Radio la mornita, tu radio Yo regreso porque te quiero, vidita mía Yo le di mi amor al cambio de su cariño Por eso los indios ahora me guardan rencor Yo le di mi amor al cambio de su cariño Por eso los indios ahora me guardan rencor Yo le di que así, yo le di que así Que en mi tierra mexicana Una venezolana también puede ser feliz Yo le di que así, yo le di que así Que en mi tierra mexicana Una venezolana también puede ser feliz Radio la mornita, ochenta y ocho puntos Y yo le di que así, yo le di que así Es tiempo de mi partida Desde mi no necesitas Lo he notado tantas veces y Es por eso que me voy El cariño que me dabas Era falso como tu alma Pero ya perdí la calma Y ahora Tu juguete Radio la mornita, tu radio Yo tan solo te pedí Un poquito de calor Pero en ti solo encontré Penas, odio y dolor Pero algún día tú querrás Un cariño y no hallarás Pues tu vida ya será Falso amor y nada más El cariño que me dabas Era falso como tu alma Era falso como tu alma Radio la mornita, tu radio Pero ya perdí la calma Y ahora Tu juguete Yo no soy Yo tan solo te pedí Un poquito de calor Pero en ti solo encontré Penas, odio y dolor Pero algún día tú querrás Un cariño y no hallarás Pues tu vida ya será Falso amor y nada más Radio la mornita 88.7 FM Ahora sí muchachos A ganar muchos dólares De México habían salido Hasta Tijuana llegaron Por no traer sus papeles De alambrados se pasaron Se cruzaron por el cerro Su rumbo habían agarrado Iban rodeando veredas Como lo habían acordado Era de noche y por eso La vigilancia burlaron Y por ahí ancho la vista Dos tipos los esperaron Un helicóptero andaba Queriendo los encontrar Pero entre los matorrales Nada pudieron mirar Lo que hay que hacer En la vida Para dólares ganar Hasta encinitas llegaron Casi ya de madrugada De los que los recogieron De los que los recogieron No se volvió a saber nada Ahí pasaron dos noches Y sin poder hacer nada Más tarde se decidieron A dar la vida o la muerte Pero la fe que tenían Los llevó con mucha suerte Ahora ya andan en Chicago Con dólares se divierte Radio La Morenita 88.7.7M 88.7M 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 Perdonar Cariño Por lastimar Por lastimar Tus lindos Sentimientos Estaba Errado Y nada Me importó En ese momento Quisiera Quisiera Pedirte Que vengas a mi lado Para siempre Pues sufro Radio La Morenita Tu radio Con tu imagen grabada En mi mente Es imposible seguir Me falta todo sin ti Por el camino que voy Hoy no llegare Tu llenas mi corazón Te necesito y aquí Quiero que entiendas mi amor Te quiero a ti Quisiera Quisiera Pedirte Que vengas a mi lado Para siempre Quisiera O es fero Y si no Radio La Morenita Tu radio Con tu imagen grabada En mi mente Es imposible seguir Me falta todo sin ti Por el camino que voy No llegare Tu llenas mi corazón Te necesito ya de ti, quiero que entiendas mi amor Te quiero a ti La 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 la, la 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 Si, te quiero a ti Radio La Morenita 88.7 FM Era una noche como esta Cuando amamos que hicimos Nuestras almas lloraban Por tanta felicidad Era una noche como esta Cuando tú y yo tuvimos Corazones de niños Y vivíamos Para más Radio La Morenita Tu radio Hoy son cosas Tan Tan indiferentes Que en un momento Se van a olvidar Pero nunca Nunca, nunca, nunca he podido De mi mente jamás borrar Que era una noche como esta Cuando nos despedimos Cuando nos despedimos Cuando nos convertimos En orgullo En orgullo Y vanidad Hoy son cosas Tan 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 indiferentes Que en un momento Radio La Morenita Tu radio Radio La Morenita Se van a olvidar Pero nunca Nunca, nunca, nunca he podido De mi mente jamás borrar Que era una noche como esta Cuando nos despedimos Cuando nos convertimos En orgullo Y vanidad Radio La Morenita 88.7 FM Como me duele Perder Lo que más quiero En la vida Y más me duele Saber Que todo fue una mentira Nunca quisiste Mirar Por dentro Mis sentimientos Y ahora tengo Que aguantar Esta pena Que traigo Adentro Sería el destino Radio La Morenita Radio La Morenita El que me trajo Hasta aquí O fue tu maldito amor En el que siempre creí Yo ya no sé Si tu amor Es un castigo Es un castigo mortal Por una ilusión Pasajera Llegó por vez primera A mi pobre corazón Nunca quisiste Mirar Por dentro Mis sentimientos Y ahora Y ahora tengo Que aguantar Esta pena Que traigo Adentro Sería el destino Traidor El que me trajo Hasta aquí O fue tu maldito amor En el que siempre creí Yo ya no sé Si tu amor Si tu amor Es un castigo mortal O una ilusión Pasajera Que llegó por vez primera A mi pobre corazón Una ilusión Una ilusión pasajera Que llegó por vez primera A mi pobre corazón Radio La Morenita 88.7 FM Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Debo confesarte que te quise más de lo que tú creíste, eso nunca lo pude ocultar. Cuando te decía ese te quiero, era de lo más sincero, pero no lo quisiste escuchar. Ya no necesito explicaciones, siempre te sobran razones a burlarte de mi corazón. Quiera adiós y nunca te enamores, pues son fuertes los dolores. Si te pasa lo que me pasó, ahora nada tengo que decirte, eres libre puedes irte, por el rumbo que más te gustó. Si te pasa, si te pasa lo que me pasó, son los buquis, buquis de Ario de Rosales, allá del estado de Michoacán. Bien, aquí en la morenita, hermoso domingo. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Aquí estamos en vivo y en directo saludándolos. Bueno, en breve tendremos un programita especial, por eso ya nos encontramos aquí en cabina. En esta tardecita calorosa, 32 grados centígrados como máxima y 14 como mínima. Así de que calor, calor, calor. Bueno, vámonos con más música, ahorita regresamos porque tenemos un programa especial en este día para una persona muy querida. Ojalá ya están preparándose por ahí para dar inicio a un ramillete musical que con mucho gusto vamos a enviar para esa persona que se le estima mucho, pero mucho, de parte de su familia. ¿Quién es? Ahorita les digo, vámonos con más música, o así como dice por acá, los buquis. Radio La Morenita, 88.7 FM. En un rato más, se llama este éxito de los buquis. En un rato más, me voy a marchar muy lejos, tengo que partir, llegué tarde a ti, me alejo. No sé compartir lo que quiero más, con todas mis fuerzas, ya no puedo más, un amor así ya no me interesa. En un rato más, tendrás que saber si tú me quisiste, o tal vez verás que no te dolió esto que perdiste. Tendrás que entender que fue mi deber tener que marcharme, por causas de honor, lo sabes mi amor, no puedo quedarme. Radio La Morenita, radio. Para que le des lo que a mí me va más, si quieres también, platícale a él lo que me contabas. Yo voy a partir, dejando una cruz de lo que he querido, si me quedo aquí, en un rato más, pierdo mi sentido. En un rato más, tendrás que saber si tú me quisiste. O tal vez verás que no te dolió esto que perdiste, tendrás que entender que fue mi deber tener que marcarme. Por causas de honor, lo sabes mi amor, no puedo quedarme. Te dejo con él, para que le des lo que a mí me dabas. Si quieres también, platícale a él lo que me contabas. Yo voy a partir, dejando una cruz de lo que he querido, si me quedo aquí, en un rato más, pierdo mi sentido. Yo voy a partir, dejando una cruz de lo que he querido, si me quedo aquí, en un rato más, pierdo mi sentido. En un rato más, son los Bukis, canta Marco Antonio Solís. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, vámonos con más música. Ahorita regresamos en este bonito domingo. Buenita tarde. Radio La Morenita, 88.7.7.7. Salud a la familia Buzo Acosta. Se llama Pocuito a Poco. Bukis de Marco Antonio Solís. Allá del estado de Michoacán, Mario de Rosales, municipio de Michoacán. A tu lado al bailar, contemplaba tu cara. Era linda en verdad, pero no dije nada. No sabía qué decir, y seguimos bailando. Solo supe que ahí, ya me estaba gustando. Y poquito a poco, al ir bailando, te fui diciendo, cerca al oído, que mi cariño, era para ti. Que ni iba a pensarlo, que aquella noche en que estuvimos solo bailando. Bailando, razón que ahora no me separe de ti. Así a ti. A tu lado al bailar, contemplaba tu cara. Era linda en verdad, era linda en verdad, pero no dije nada. No sabía qué decir, y seguimos bailando. Pero supe que ahí, ya me estaba gustando. Y poquito a poco, al ir bailando, te fui diciendo, cerca al oído, que mi cariño, era para ti. Que ni iba a pensarlo, que aquella noche en que estuvimos solo bailando. Quiso que ahora, no me separe de ti. Y hoy no puedo, separarme de ti. Y hoy no puedo, separarme de ti. Y hoy no puedo, separarme de ti. Buenas tardes, vamos a tener un programa muy especial en 10 minutos. Por supuesto, para que se vayan preparando. www.esplique.com www.esplique.com Estamos transmitiendo internet para todo el mundo. 88.7 MHz en la banda de FM. La banda de frecuencia modulada. Buenas tardes, feliz domingo. Bueno, vámonos con más música. Ahorita regresamos. Saludos a todos nuestros amigos de la colonia Cuauhtémoc. Que nos están acompañando en esta tardecita tan hermosa. Calorienta, está haciendo calor. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Ayer fue el día de San Isidro o Andier? Ay, ya me confundí. Pero bueno, ya estamos, se puede decir que en temporadas de lluvias. Ojalá no tarde la agüita. Vámonos pues con otro tema musical. Y ahorita regresamos. Ahí están los tocas. Buenas noches que recuerdan. Mis noches te recuerdan y en mi pecho hay una queja. No puedo acostumbrarme. Y muero por tenerte en mis brazos nuevamente. Igual, igual que antes. No sé cómo decirte que las cosas que me diste no pueden olvidarse. Mis noches te recuerdan. Te faltan dos estrellas que puedan alumbrarme. Tu amor es una hiedra que llevo enredada en medio de mi alma. Y vivo entre la niebla, cubierto de penas. Mi corazón te llama. Mis noches te recuerdan. Le faltan dos estrellas que puedan alumbrarme. Tu amor es una hiedra que llevo enredada en medio de mi alma. Y vivo entre la niebla, cubierto de penas. Mi corazón te llama. Mis noches te recuerdan. Le faltan dos estrellas que puedan alumbrarme. Recordar, recordar es volver a vivir o recordar es vivir. Es lo mismo, ¿verdad? Bueno, ya estamos de regreso, mi noche. Te recuerdan, fueron los tucas. ¿Qué nos recuerda? Los umecas. Los solitarios. Que por cierto acaba de morir el vocalista Agustín Villegas de los solitarios la semana pasada. Bueno, todo tiene un principio, todo tiene un fin. Y desgraciadamente aquí estamos. Desde el momento que nacimos es para llegar al último, a ese fin. Vámonos con más música, por supuesto. En esta mañana iba a decir, ¿verdad? Como estamos acostumbrados a estar por la mañana. Ya ven por acá contrapiando. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos una página más con los nuevos cadetes de Chuy Vega? Una página más. Ya es inútil que vuelvas, lo que fue ya no es. Es inútil que quieras comenzar otra vez. No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar. Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar. Tengo un libro vacío y lo voy a empezar. Tengo sedes, caricias, tengo ganas de amar. Hoy comienza mi vida una página más. Hoy me enseña la vida que me quieran llamar. En la historia de siempre, un amor que se fue. Y yo espero mañana comenzar otra vez. Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz. Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás. En la historia de siempre, un amor que se fue. En la historia de siempre, un amor que se fue. Y yo espero mañana comenzar otra vez. Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz. Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás. Escuchamos a los cadetes de Chuy Vega, ¿verdad? Nuevos cadetes de Chuy Vega con este tema que se llama Una Página Más. Vamos a hacer esta transmisión por el Esprique para abrir otra nueva y así mismo hacer este ramillete musical.